Bienvenidos a un nuevo video del canal Bioelectrónica. El día de hoy veremos la materia de educación para la ciudadanía. No se olviden que estamos en la unidad número 5, Igualdad y Representatividad. Veremos uno de los temas más importantes dentro de la educación para la ciudadanía, el cual es la participación ciudadana. En el año de 1998, Jörgen Habersmann, un filósofo sociólogo alimán, reconocido en todo el mundo por sus trabajos en filosofía política, diferencia entre tres tipos al poder. El primero, un poder social, indica cómo intereses superiores pueden imponerse de forma más o menos racional. En segundo lugar, un poder político, es casi una forma abstraída del poder social, es articulada de forma estable y permite intervenciones sobre el poder administrativo, que en este caso son los cargos distribuidos que están organizados según jerarquías de competencia. Dentro de un enfoque prescriptivo, en el cual la democracia se concibe como una forma de vida, en donde la función de la participación ciudadana radica en la transformación o resolución de problemas políticos a través de espacios de discusión públicos. Dentro de un enfoque prescriptivo, la participación ciudadana, por lo tanto, estaría dirigida a cumplir los siguientes aspectos. En primer lugar, promover el desarrollo de mecanismos dialogantes entre gobernantes y gobernados, que permitan la inclusión amplia de cualquier manifestación política en la construcción y toma de decisiones de carácter público. En segundo lugar, constituirse en una actividad cotidiana y en un criterio central para la resolución de los conflictos políticos, o sea, para la toma de decisiones sobre asuntos de carácter público. Y por último, la participación ciudadana enmarca en un modelo de deliberación argumentativa dirigida a debatir las decisiones tomadas por la autoridad política. Los procedimientos de toma de decisiones en la democracia deliberativa Hace referencia a un procedimiento de toma de decisiones, a los principios que lo inspiran y a las características que debería tener. Martín, en el año 2006, expone la existencia de tres principios en el proceso de decisión. En primer lugar, un principio al voto, solo que es característico de la democracia de mercados, ya que se basa en las expresiones de preferencias de los individuos y su agregación a través de determinadas reglas de la mayoría. En segundo lugar, tenemos un principio de negociación. Se utiliza de manera preferente en las llamadas democracias pluralistas. La dinámica de este modelo sigue, como en el caso anterior, basándose en las preferencias interesadas de cada una de las partes. Y por último, el principio de argumentación. Sería claro, está el que se aplicaría de manera distintiva en una democracia deliberativa. Ahora partiríamos de preferencias imparciales y se pretendería alcanzar el consenso a través de intercambios de razones. Eso es todo. No olviden suscribirse a nuestro canal. Bioelectrónica, un aprendizaje diferente.